Hola a todo el mundo, soy Daniel Álvarez y hoy estamos con Cata Medo Pueden buscar en Instagram, hashtag MedoStyle, también la pueden encontrar ¿Sí o qué? Cata, ¿cómo estás? Bien, muy contenta de estar aquí con ustedes Bueno, los que no conocen a Cata, pues en Instagram la pueden buscar y mirar a ver que es una motera Aparte, es la presentadora de un programa que se llama... Pistona Tope Contanos qué es Pistona Tope Bueno, como les decía Dani, Cata Medo es una mujer súper apasionada por las dos ruedas Me encantan las motos, justamente pues tengo todo relacionado con el tema de las motos, las mujeres Todo el tema de foros de mujer Entonces bueno, y Pistona Tope es un medio especializado Enfocado a carros, a motos, todo lo que sea automotriz Entonces hacemos test drive, pruebas, vamos a lanzamientos, eventos Es realmente un medio pues muy enfocado al tema pues de los motores Ok, ¿dónde puede haber unos Pistona Tope o...? Bueno, los invito a todos para que nos sigan obviamente en las redes sociales como arroba pistona tope Y adicionalmente tenemos un programa en Telemedellín Radio todos los martes de 7 a 8 de la noche Lo pueden escuchar o ver también por Facebook O descargando la aplicación en el App Store de sus celulares como Telemedellín Radio Y ahí nos pueden escuchar Súper, y otra cosa, estamos en un stand de mujeres moteras O no sé, ¿sí se llama mujeres moteras? Sí se llama mujeres moteras Bueno, ¿qué va a haber aquí? Hoy estamos en la Feria de las Dos Ruedas, no sé si lo había mencionado Entonces, ¿qué va a haber aquí? ¿Se van a reunir mujeres? ¿De qué van a hablar? ¿Cómo es el tema? Bueno, es muy chévere porque este va a ser el segundo encuentro nacional de mujeres moteras El primero se hizo el año pasado Y es donde se hace pues como un encuentro para traer mujeres de todas partes del país que tengan su moto Entonces, este segundo encuentro nacional de mujeres moteras se va a hacer en julio de este año Todavía están abiertas las inscripciones para aquellas que quieran ir y compartir Un espacio de solo mujeres, con conferencias, con temas de interés relacionados con las motos Entonces, pues es muy interesante porque aquí en el pabellón verde, en Plaza Mayor Estamos como impulsando el tema de las mujeres moteras Entonces, aquí vienen, se están vendiendo unos cuadros alusivos a las mujeres moteras Como para apoyar la causa, por decirlo así Y pues adicionalmente, las que se quieran inscribir, tienen un costo de 60 mil pesos Entonces, pueden inscribirse para ir en julio al encuentro Súper, sí, porque las mujeres, las motos son motos, pero son para mujeres y para hombres Cada vez veo uno más mujeres en moto y en bicicleta, la verdad Estamos en la feira de las dos ruedas que también hay bicicletas Nos alegra mucho ver mujeres moteras Sigan Pistona Tope el programa en Facebook, en Instagram a Catamedo En Instagram también está Pistona Tope Y cualquier pregunta ya que me comentan, cualquier duda Y les respondo con mucho gusto Suerte, que estén muy bien Catica, muchas gracias Bueno, gracias a ustedes Y también estoy muy contenta porque Catamedo ahora es embajadora de Fire Road Motorcycles Me encanta todo, o sea, soy fan número uno También para que lo sigan a ellos Son de verdad una marca increíble Y me sigan en el com, arroba Catamedo Entonces, nos vemos después Súper, y bueno, como Fire Road no se les olvide Estamos siempre sacando gorras personalizadas, diferentes, las camisetas Y se vienen camisas de botones casuales para ir a trabajar Y que usted siempre lleve eso de la sangre motera al trabajo, a todas partes Medias de casuales también vienen Entonces, estén pendientes Suerte Chao Bueno, prende el micrófono Nooo 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 Gracias.